Despedida y cierre Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón Y me va hablando, invitándome al ruido Me va diciendo que tengo que hacer Que no comprende, que no diga nada Que no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera no quiero Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota La madera rota, esto será lento Esto será lento Despedida y cierre Y a tus luces les fui dando Dos vueltas de llave Que no me guardan rencor Retome el camino sin saber Que había olvidado Aprendí del velo que al caer Me rescató Y me va hablando de inventos y nudos Va consumiendo mis ganas de hacer Me pide al rat y de nuevo me agota Ya no me importa volver a perder Me va diciendo que tengo la culpa Que si mi vida es esto o aquel Yo no te entiendo, no sé qué preguntas Y aunque pudiera no quiero Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota La madera rota Esto será lento Esto será lento Ay, fijo cada noche que me da Fijo cada noche que me vuelvo loca Y me voy muy lejos Y me voy muy lejos Ay, yo sé que se me nota La madera rota Esto será lento Esto será lento Despedida y cierre Va la vuelta La rutina La madera rota La madera rota La madera rota Y me va muy lejos Y me va muy lejos De nada